Buenos días, soy Miguel Lutur, director de marketing de la empresa Aldex Venticontrol y os voy a invitar a descubrir dos productos que hemos introducido recientemente en nuestra gama que son una central de ventilación doble flujo Inspirer Top y nuestro sistema de aerotermia T1 Aqua Air. Os acompaño hacia los productos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra nueva central Inspirer Top y os voy a hablar o a hacer descubrir las cinco razones por las cuales elegir este equipo cuando desarrollamos un proyecto de ventilación mecánica controlada. La gama se compone básicamente de dos modelos, de hasta 300 y 450 metros cúbicos y dos versiones Classic y Premium según el nivel de calidad que queremos que la central nos aporte. La gama Premium sería la gama más alta y la gama Classic pues la gama más básica. Entonces, estas centrales se asocian a redes de conductos, la cual podría ser nuestra gama Optiflex y también a rejillas de estéticas de la gama Colorline para conformar un sistema de ventilación mecánica doble flujo completo que ofrezca al usuario altas prestaciones energéticas y un alto nivel de confort y salubridad dentro de la vivienda. Dentro de las razones, la primera razón por elegir este producto sería el nivel de calidad de aire que nos va a aportar. Gracias primero a unos filtros fácilmente accesibles en este habitáculo. Aquí ofrecemos la gama más amplia de filtros del mercado, permitiendo retener hasta partículas de una mitra en el 80% y hasta el 95% de las partículas de 2,5 mitras como podrían ser los gases de escape, la actividad industrial o la actividad agrícola. Para mejorar aún más el nivel de calidad de aire interior, estos equipos se pueden asociar a sensores de contaminantes. En este caso, nuestro sensor multicontaminante Walter, que nos permite detectar hasta cuatro contaminantes, como pueden ser el CO2, la humedad relativa, las partículas de 2,5 micras o los componentes orgánicos volátiles. Segunda opción más básica podría ser el mando que se asocia también a este equipo, que está dedicado actualmente exclusivamente al Inspirer Top, el cual puede incorporar o no una sonda de CO2, que nos permite entonces, tanto con este equipo más avanzado o este mando o telemando más básico, interactuar con la máquina y por lo tanto adaptar el cuadrado de ventilación a la necesidad de cada zona o cada momento de la vivienda de forma automática. A nivel de calidad de aire, también estos equipos incorporan ahora un sistema radón que nos permite sobrepresionar la vivienda para evitar que los gases radioactivos, como puede ser entonces el radón, se introduzcan a la vivienda desde el subsuelo. Finalmente, la última opción que nos ofrece este equipo para mejorar la calidad de aire interior es la incorporación en dos modelos de un recuperador entáltico, que se situaría a este nivel, el cual nos va a permitir controlar la mejor concentración de humedad dentro de la vivienda para ofrecer el máximo confort a los ocupantes. La segunda razón para elegir un equipo Inspirer Top son las prestaciones que nos va a ofrecer. A través, primero, de los motores de muy bajo consumo, que nos permiten reducir el impacto eléctrico de consumo de estos equipos, y también el recuperador de calor integrado en la parte inferior del equipo, que nos permitirá recuperar hasta el 96% de la energía que extraemos en concepto de ventilación. En un sistema convencional extraeríamos el 100% del aire con sus calorías al exterior, pero con esto, como os dije, recuperaremos hasta el 96% de la energía que extraemos a través del sistema de ventilación. Entonces, la tercera razón por la cual elegir un sistema de ventilación con el equipo Inspirer Top es el confort que va a aportar el equipo o el sistema a los ocupantes de la vivienda. Este confort será a nivel acústico, gracias a los motores de tecnología especial integrados en la máquina, e igualmente, gracias al aislamiento del envolvente que se ha realizado para evitar que el ruido interior de la vivienda pueda ir o radiar hacia el interior de la vivienda. También confort térmico, gracias a un bypass 100% automático, que nos permitirá en verano recuperar el aire fresco durante las noches de verano, sabiendo que podemos tener temperaturas exteriores en algunas zonas durante las noches de verano que pueden ser del orden de 10-14 grados en zonas frías de España. Confort térmico, también garantizado o mejorado por el hecho o la posibilidad de incorporar dentro del equipo unas baterías opcionales, internas o externas, que nos permitirán en invierno precalentar el aire antes de que entre en la vivienda a baja temperatura, aunque el hecho de incorporar un recuperador de calor también nos va a permitir previamente atemperar este aire exterior a temperaturas muy frías. El cuarto punto por el cual elegir una central Inspirer Top, la interacción que nos ofrece con el usuario final. A saber que en la versión Premium se ha integrado una señal luminosa, la cual nos va a informar tanto del nivel de calidad del aire interior, de la velocidad de funcionamiento del equipo, de la necesidad de cambiar filtros o de la posible presencia de una avería dentro de la máquina. Entonces, a través de códigos de colores, que pueden ser rojos, verdes, blancos, el usuario estará constantemente informado sobre el estado de funcionamiento de su máquina y las acciones que tiene que llevar a cabo para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Además, esta máquina, como os decía, incorpora o viene asociada con un mando dedicado a este equipo para permitir al usuario controlar la máquina de forma muy sencilla e intuitiva. Estos mandos pueden o no incorporar una sonda de CO2 para interactuar, como hemos visto previamente, con la central de ventilación. Igualmente, todos los equipos o muchos equipos de nuestra gama pueden incorporar o pueden asociarse a través de una smartphone y una app en entorno Android o iOS para permitir, primero, controlar o conocer el estado de la calidad de aire interior o exterior de la vivienda, ajustar los modos de funcionamiento de la central, permitiendo programar los horarios de funcionamiento hora por hora, día por día, o seleccionar manualmente cuatro modos de ventilación, que no sea de forma automática. Y, finalmente, quinta y última razón para seleccionar este equipo se basa en la introducción que nos permite con el profesional en las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto. En el propio diseño de un proyecto, ALDES ofrece una información muy detallada tanto a nivel técnico, medición de los equipos, consumos, acústica, y también ofrece herramientas de selección, de cálculo dimensionado y valoración de un sistema completo de ventilación mecánica doble flujo. En cuanto a la instalación, este equipo, por sus dimensiones perfectas, se puede integrar dentro de un armario empotrado o, inclusive, sustituyéndose a un módulo de cocina, lo que nos permite acceder fácilmente desde la propia cocina al equipo y, entonces, poder cambiar fácilmente los filtros, etcétera, etcétera. De cara a la puesta en marcha, ALDES ofrece varios productos, entre los cuales, entonces, esta última versión de sistemas de ventilación doble flujo, un programa para reprogramar los ajustes de la máquina desde un PC en el entorno Windows y, entonces, una vez configurada la máquina, ya podremos inyectar la programación dentro del equipo o bien a través de una clave USB o directamente conectando el PC a la unidad de ventilación. Y, como último punto de la interacción con el profesional, nos referimos al mantenimiento. El equipo está diseñado para facilitar al máximo las operaciones de mantenimiento, tanto a nivel de la sustitución de los filtros por parte del usuario o del profesional de mantenimiento. Aquí tenemos una unidad de filtrante. Pero también se ha diseñado para acceder de forma muy sencilla a todos los elementos claves de la instalación, como pueden ser la tarjeta electrónica, los motores, el recuperador de calor, el bypass, etcétera, etcétera. El acceso se hace simplemente desmontando la cara frontal con dos tornillos y sin más. Bueno, pues aquí tenemos nuestro sistema de aerotermia Iguana-Cuae para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Es un sistema que se compone básicamente de una unidad interior situada dentro de la vivienda, colocada en un armario empotrado de 600 cm como mucho de profundidad, una unidad exterior, una red de conductos para la difusión del aire de tipo quimaber, unas bocas motorizadas en cada estancia de la vivienda en dormitorios y comedor y un termostato, los presento aquí, para el control de temperatura de cada estancia. Entonces estamos hablando de un sistema de aerotermia por zonificación. A nivel de la gama disponemos de tres potencias de 4, 5 y 6 kilovatios. La primera razón por la cual he elegido un sistema de aerotermia Iguana-Cuae es el confort. A saber que este equipo nos permite alcanzar, primero, una temperatura inconsigna diez veces más rápidamente que un sistema de calefacción por radiadores o suelo radiante, evitando también el problema de inercia de estos sistemas. El segundo punto de cara confort es la difusión del aire suave, completamente imperceptible para el usuario. Antiguamente los sistemas de aire acondicionado solían tener mucha potencia y entonces generaban ciertas corrientes de aire que con este sistema ya no existen. Después, a nivel de confort, aquí tenemos lo que sería la parte de acumulación de agua caliente sanitaria, la cual nos permite acumular hasta 175 litros de agua caliente, es decir, que nos permite suministrar agua para una familia de hasta 6 personas. La otra razón o la segunda razón por la cual elegir este sistema es el control del equipo. Entonces, Iguana-Cuae incorpora un mando que bien se puede incorporar en la propiedad central, tal como lo vemos aquí, con posibilidad entonces de seleccionar diferentes opciones de menú, programar la calefacción, la refrigeración, el modo de producción de agua caliente sanitaria y en este equipo concretamente tenemos aquí un LED, que sería la gama premium, donde podemos ver la disponibilidad de agua caliente dentro del equipo. Este mando, como os comentaba, o bien puede estar integrado en la propia central o podemos desmontarlo y colocarlo en una estancia de la vivienda, un comedor, la cocina o donde queramos. Tal como os he comentado en el equipo Inspirar Top y en otros equipos que tenemos, además estos equipos pueden ir asociados a una app para permitir el control de la central a través de smartphone. En este caso, a través de la smartphone podremos controlar las horas de funcionamiento del equipo, regular a distancia la temperatura de cada estancia, conocer el nivel de disponibilidad de agua caliente sanitaria y también el equipo o la app nos permitirá avisarnos de la necesidad de cambiar el filtro. Aquí tenemos el filtro colocado en este habitáculo, fácilmente desmontable, el cual volvemos a colocar esta. La tercera razón por la cual elegir un sistema T1 Aqua Air es las economías que nos van a permitir realizar gracias a su alto nivel de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque al final, a través de la bomba de calor, aprovechamos la energía contenida en el aire exterior para asegurar las funciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Esto nos permite conseguir unos niveles de clasificación energéticos de nivel A+, para calefacción y agua caliente sanitaria y A+, para refrigeración. Entonces, la cuarta razón por la cual elegí un sistema T1 Aqua Air es que es un sistema muy discreto. Tanto a nivel de la difusión de aire, donde tenemos, como hemos comentado anteriormente, una difusión suave, muy discreta, sin sensaciones de corrientes de aire, tal como podía existir con los antiguos sistemas de aire acondicionado. También una integración muy discreta. El equipo se puede integrar en un armario empotrado, en cocina, en un pasillo. Necesitamos simplemente una profundidad de un armario de 600 centímetros de profundidad. Y también el equipo ofrece la ventaja, entonces, de no tener radiadores visibles dentro de la vivienda. Esto nos permite optimizar al máximo la ocupación de las estancias, pudiendo permitir mayor flexibilidad en cuanto a colocación de muebles, etc. Y, finalmente, la quinta razón para seleccionar este equipo es que el mantenimiento es muy sencillito. Solamente necesitamos cambiar el filtro una vez al año, tal como os he enseñado, sacando esta capa, sacando el filtro existente y sustituirlo por un filtro móvil. Sin más. Igualmente, ofrecemos para este equipo un abanico amplio de herramientas, tanto catálogos técnicos, donde podremos ver todos los datos de ciencia, etc., así como programas dedicados de diseño, cálculo y valoración de estos equipos. A saber que, bueno, pues el campo de aplicación de Tijuana Cuer se sitúa tanto en la vivienda individual, en la vivienda colectiva, en obra nueva o en rehabilitación. Y, bueno, pues aquí se acaba la presentación de estas dos gamas de productos y os propongo, entonces, seguir con la ronda de preguntas a través del chat. Gracias.